Se trabó en el hilo y por eso cayó. ¿Se va a ir con otro para la casa? Se puede picar, se puede picar. Es bonito. Es tan mal abusivo. Es tan mal abusivo. Es bueno. Tenemos un poco verde. Yo quiero hacer como귀o. Yo quería tocarle al hilo. ¿Cómo es lo que fue el terminador? Ya está pegando. Ja 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 ja. Nada, nunca le había hecho esto. que bonito ¿me lo vas a tocar? choquelo para el video no si, dente corta, me da de nuevo la casa corta, le voy a toque corta, me doque corta, me doque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!